Estoy así con cara de impresión total porque está hoy aquí en el estudio el doctor Andrew Almazán y voy a platicar con él, ya iniciamos a platicar ahorita en el corte sobre los niños sobredotados que también los conocemos como niños genio. Tú, Andrew, fuiste uno de ellos y la verdad es que les digo que estoy impactada porque es impresionante todos los estudios, el nivel académico que tienes, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. A ver, antes que nada, ¿qué significa ser un niño sobredotado? Bueno, la sobredotación se define como un coeficiente intelectual arriba de 130 puntos, es el IQ. ¿Qué es lo normal? 100, el promedio es 100, entonces arriba de 130 es sobredotación. Claro que el IQ, bueno, que se mide por medio de pruebas es la manera estadística, pero antes hay muchas otras características de inteligencia. Pero un niño sobredotado es alguien que es un niño normal, solamente que tiene más inteligencia y por lo tanto... ¿O sea que puede aprender más rápido? Se aprende más rápido, razones distintas a su edad y por lo tanto su diferencia contra la media es suficientemente amplia para que requieran la atención especial. Entonces escuelas y profesores especializados para que puedan avanzar a un ritmo mayor al promedio. Ahora, fíjense, Andrew tiene 22 años. Sí. Por favor, échame tu currículum porque yo estoy muy orgullosa e impactada. Bueno, soy médico, yo soy psicólogo, hice una maestría en educación, un doctorado en innovación educativa en el Tecnológico de Monterrey. Además tengo una certificación de posgrado por la Universidad de Harvard en educación diferenciada y otra en detección de niños y jóvenes con TDAH, que es el trastorno de déficit de atención con el que muchas veces se confunda los niños sobredotados aquí en México. Ahora, alguien que no tiene tus capacidades, ¿en cuánto tiempo hubiera hecho todo esto? Bueno, generalmente... A los 40. Sí, la gente se graduó entre los 30 y 40 años de un doctorado. Un poco antes, los 28 quizá, pero aquí lo que importa fue que, bueno, cabe la... No, los 28, yo acabé la carrera a los 26. Bueno, pero lo que refiero a los tiempos es que más que ver tiempo, lo que importa es que el grado académico, bueno, además de que se haya hecho todo legal, eso es haber acabado un grado para empezar otro, la aceleración es una estrategia que se usa con los niños sobredotados, todavía no se trabaja tanto como se esperaría, como se hace en otros países, pero lo que permite es que si un niño tiene más inteligencia, que la edad no sea una limitante para que avance. Entonces, si un niño tiene la capacidad de estar en la universidad a los 10 años, hubo un caso que se llama Dafne, que ella acabó la iniciatura de psicología a los 13 años. Bueno, si su inteligencia le daba para poder hacer eso, bueno, ¿por qué no dejarlos? Claro, bueno, pero también psicológicamente ha de ser un tema, ¿no? Porque estás con gente que no es de tu edad, todos son mayores, ¿qué pasa también con el tema personal? Bueno, ahí se busca por eso que no se solamente accederá a los niños. Se tiene que haber una institución, un programa de atención detrás para que todo este proceso se haga de manera ordenada. Porque no solamente agarrar a un niño y ponerlo en un grado más avanzado. Sí, se ha de sentir muy raro, ¿no? Un niñito, imagínense, de 10 años con puro señor prácticamente ya en la universidad, te hace sentir como raro. Bueno, por eso es que incluso lo ideal para un niño sobredotado es que cuando se detecta, vaya a tomar claves con otros niños como ellos, otros niños sobredotados. Y esta diferenciación implica que puedan avanzar y estudiar a la velocidad que ellos están requiriendo. O sea, hay muchísimo que hacer en este tema, desde luego. Me imagino que no son muchos, la verdad es que a mí me parece increíble que padre que tengas un hijo o que seas un niño sobredotado y que puedas tener tantos conocimientos en poco tiempo, pero como en todo, debe de haber también contras. ¿Cuáles han sido para ti, por ejemplo? Bueno, la sobredotación, el problema mucho es la incomprensión social, los mitos. Incluso, bueno, niños sobredotados se les dice niños genios de manera coloquial, aunque se tienen muchos mitos acerca de ellos, empezando con que se piensa que por ser más inteligentes no van a requerir ningún apoyo, cuando al revés, por ser más inteligentes son solitarios en la escuela tradicional, entonces requieren un apoyo especial. Y un aspecto también es que se tienen que romper paradigmas de edad, como mencionaba. Si un niño de los dos o tres años, que es sobredotado, tiene la capacidad de aprender a leer y escribir, pero el paradigma tradicional es que aprenden hasta los seis o siete. Claro, y los están frenando. Sí, se les frena, o también hay rechazo y discriminación, empezando con el acoso escolar o bullying. Que un niño sobredotado es más vulnerable a esto, porque no solamente son los compañeros, sino los profesores quienes rechazan a un niño así. Porque no es como el mito que es un niño que saca días, los niños sobredotados se caracterizan a los niños por ser... Cuestionan. Sí, pero son hiperactivos, se distraen en clase porque ya saben el tema y las otras horas pues están aburridos. Entonces incluso pueden ser los niños con mala conducta y hiperactivos, que más bien son considerados estudiantes problemáticos. O los que se asocian como con ADD, ¿no? Que dicen que como que se distraen, pues claro, se distraen porque ya lo aprendieron desde que inició la clase. Sí, incluso en México de cada tres diagnósticos de TDAH, el ADHD, dos realmente son equivocados porque realmente son sobredotados. Fíjate, qué maravilla. Dime una cosa, en el tema personal, con las relaciones interpersonales, con las novias, ¿cómo les va? Bueno, miren, primero las relaciones sociales, los de amigos, no hay ningún problema que si el niño está interactuando con niños sobredotados. Porque se puede dar una relación entre iguales, entonces si bien siendo niños, solamente hay que con temas muy distantes al promedio. El problema surge cuando están en la escuela tradicional y no se detectan, porque primero la inteligencia se pierde por falta de uso, como si fuera un músculo que se va atrofiando por no utilizarse. Y parte de eso, el área de relaciones sociales del cerebro, porque si un niño está siendo aislado y rechazado, es obvio que no va a desarrollar tanto esta área. Pero no nada más es niño, ¿no? También cuando creces también eres súper inteligente. Bueno, lo que pasa es que la inteligencia de la sobredotación no es una garantía de que la adultez siga siéndolo. Por eso la necesidad de atenderlos. Porque es genético, se tienen que nacer con ello, pero luego se requieren el ambiente. Es como el talento deportivo, se tienen que desarrollar a ciertas edades o después simplemente era un potencial que no se utilizó. Es que yo estaba pensando, imagínense con las novias o con los novios, quizás me dar 10 vueltas, ¿no? Bueno, para empezar, bueno, una cosa son los amigos. Los amigos, por ejemplo, sí se buscan que sean niños como ellos. Y la parte de noviazgo, siempre hemos buscado que eso sea hasta la edad adecuada. Entonces, sí, eso se considera primero que el noviazgo debe ser antes del matrimonio. Entonces, si el niño está estudiando, pues tiene tiempo para todo y va a ser su tiempo de estudiar. Si se está distrayendo, hay que considerar también que un niño tiene más sensibilidad emocional. Entonces, un sobredotado, como tiene una edad mental mayor al promedio, significa que uno de cuatro años puede resonar como alguien de siete o de ocho. Entonces, si hay un problema emocional, lo va a resentir más. Entonces, sí buscamos que primero el niño no se distraiga cuando no es un momento. Y por eso también buscamos detectarlos lo más pequeño que sea posible. Se puede a partir de los dos años. Entre más pequeños, mejor, porque aún no han sido dañados, aún no han sido rechazados. Y, bueno, si un niño de los tres años aprende a leer, claro que se puede hacer mucho más, que si ya tiene 15 y pues ya está deprimido por la falta de atención. Andrew, nos tenemos que ir, pero dime, ¿en dónde te encontramos? En tu Facebook, ¿verdad? Sí, bueno, en la página del CEDAT, el Centro de Atención al Talento, donde trabajo, ahí pueden los padres buscar el perfil del sobredotado, para ver si los hijos pueden, es probable que sean sobredotados, bueno, pueden ver características. Ahí en esa página, en www.cedat.com.mx, hay más datos sobre el perfil. Y en Facebook, que es como tal, el Centro de Atención al Talento. Perfecto, pues te agradezco muchísimo. Felicidades, la verdad es que todos tus logros es impresionante. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos con más. No se vayan. Gracias.